Hola, yo soy Daniel Flores y hoy vamos a probar el Send Drive de Hermida Audio. Alfonso Hermida, el que diseñó este pedal, es un ingeniero mecánico de Puerto Rico que desde niño construía sus propios pedales. Luego sacó un máster en ingeniería aeroespacial y trabajó 12 años en la NASA, donde trabajaba en naves espaciales y todas esas cosas locas. Y un día vio un video de Rovenfort y dijo, me voy a dedicar a hacer pedales de guitarra. Después de 5 años de investigación y de diseño, Hermida lanzó su primer pedal, el Mosferatu. Pero Rovenfort le dijo, espera, ¿en qué momento empezó a trabajar de frente con Rovenfort? Bueno, Rovenfort le dijo que necesitaba más dinámica, más tono, menos gain y así nació el Send Drive. A mí personalmente me llamó la atención porque es el pedal que usaba Rovenfort. Y para mí Rovenfort está en el top 3 de referentes de tono. Y no hay un solo pedalboard en el que Rovenfort no esté usando este pequeño Send Drive. El Send Drive tiene volumen, gain, tono y voice. Al gain yo le puse una pérdida diferente porque a veces los escenarios pueden ser un poco oscuros y a veces me olvidaba cuál era el gain y terminaba subiendo cualquier cosa. Pero lo especial en este pedal es la pérdida de abajo, la de voice. Si bajo todo el voice, voy a tener un pequeño boost de medios, pero no voy a perder nada de bajos. Si ese es mi sonido clean, prendo el Send Drive con el voice abajo y tengo los mismos bajos. El boost de medios es mínimo, es casi como simplemente tener un poquito más de tono y nada más. Tiene sustain, tiene tono, pero no tiene necesariamente más gain. Lo chévere es que ha respetado los bajos, que a veces es lo que se busca cuando se prende un pedal. Ahora, si llevo el voice hacia la derecha, el pedal va a empezar a hacer lo que haría un Tube Screamer. Reducir bajos y boostear más los medios, lo que también va a llevar a aumentar la ganancia. Ya tengo menos bajos, está más controlado, más definido el tono. Y tengo más gain. Esa perilla de voice es muy interesante, es la diferencia entre el Send Drive y todos los otros pedales de Overdrive. Si voy subiendo esa perilla, voy a aumentar los medios. ¡Suscríbete al canal! A ver, probemos con la Strat. A darle bajo. Un poquito más, ¿no? Un poquito más. A ver, probemos con la Tele. Acá tendría que bajarle un poquito el tono, para que lo suba acá. No, 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 no. Entonces, el pro del Zen Drive es que es muy versátil, sobre todo por esta opción de voice que te permite regular cuantos medios aumentas y cuantos graves cortas. Por otro lado, el contra del Zen Drive es exactamente lo mismo, tiene demasiados controles. Si estás en tu estudio y tienes todo el tiempo del mundo para estar probando, genial. Pero si estás, por ejemplo, en otro estudio donde la hora cuesta o estás en una situación en vivo y no tienes tiempo para estar perilleando, puede que tener tantas perillas te termines jugando en contra. Pero si lo conoces bien, en verdad da igual. Bueno, espero que se hayan divertido con este review del Zen Drive de Hermida Audio, es uno de mis pedales favoritos. Si lo están viendo por YouTube, les dejo en la descripción un link donde pueden encontrarlo y de paso pueden suscribirse a mi canal de YouTube. Y si lo están viendo por Facebook, no olviden darle like, compartir y dejar un comentario contándome qué les parece el Zen Drive de Hermida Audio. Y también algún amigo guitarrista que esté usando todavía overrefs chinos. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao.